y aquí una caldera lamborghini modelo fast de gasoil como veréis le falta el botón selector de agua caliente calefacción y apagado pero todo lo demás está útil tiene aquí una marca para que sepa el cliente más o menos donde lo tiene que poner el agua caliente y la calefacción y aquí tenéis los relojes el de la temperatura y el de la presión como veis la boca está entre el 1 y el 2 si se acercase al 0 pues deberías de meter agua a través de la llave de llenado abrimos y cuando llegue al lugar donde queremos cerramos nos acordamos de cerrar para evitar problemas bueno y si alguna vez le ocurriera algo a la caldera de que no funciona te lo va a indicar o con esta luz que es bloqueo de quemador y nos iremos al quemador y pulsaremos este botón para que se rearme y él intentará arrancar otra vez solito y luego tiene aquí otro botón que es el termostato de seguridad que está aquí escondido y no tiene ninguna lucecita para avisarte así que tendrás que darle en caso de que la caldera no haga nada simplemente puede enchufar la caldera y no arranca ni se enciende luces pues es eso bueno yo creo que es muy facilito la pega es que faltaba el botón selector pero por lo demás perfecto con la cita con la cita Gracias.